¿No? Dale pulgar arriba amigos, tenemos que llegar a los 15 likes Hola, ¿cómo están amigos? Hola amigos y amigas, mi nombre es Alex y estamos aquí con un nuevo video para el canal Bueno amigos, como ustedes verán, me encuentro aquí en la choza que tenemos aquí en mi finca La verdad está todo hermoso, todo bien chévere Bueno amigos, lo que voy a hacer hoy es mostrar nuevamente los achotillos Como ustedes pueden ver aquí Ya que hoy he venido a cortar nuevamente y se me ha ocurrido grabar amigos La verdad este video va a ser un poco corto de unos 6 o 7 minutos La verdad espero que disfruten amigos a lo máximo Y eso amigos, ya saben, espero que este video les guste, espero que les entretenga Si es así ya saben, dale pulgar arriba, suscríbete al canal si eres nuevo Y también comparte este video en tus redes sociales ahí A tus amigos Y eso amigos, también Ah, me faltó algo importante decir que mire ese video completo Eso, como dije, es importante Así que dicho esto, vamos ahí amigos, vamos a cortar Bueno amigos, ya estamos aquí en el árbol como ustedes pueden ver Ahí están los achotillos ahí colgados todos rojos Ahora sí, vamos a proceder a cortar amigos sin decir nada más Como ustedes verán, ya me tocó poner la cámara aquí en el piso sería Para poder grabar, ya saben, le he puesto de este lado Ahora sí, dicho esto, vamos a proceder a cortar amigos Vamos a proceder a cortar y ahí me van a ver como corto el achotillo ahí con un gancho Así que vamos ¡Vamos! bueno amigos ya he cortado el achatillo como ustedes pueden ver les quiero mostrar cómo quedó el gancho amigos se destruyó completamente se abrió así que ya no vale ahora sí vamos a proceder a recoger lo que hemos cortado el gancho se va para allá así como ustedes pueden ver amigos en el piso están caídos ya todo eso ahora sí voy a proceder a recogerlo y para recoger he traído esto amigos he traído una mochila que se utiliza para yo tengo una mochila así que voy a proceder a recoger como dije por donde empiezo a ver voy a poner aquí el celular para grabar amigos ah 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 Gracias por ver el video. Y listo amigos, ya he recogido. Ahora sí, me voy allá a la choza que estaba anteriormente al principio. Así que vamos a ir. Bueno amigos, ya estamos aquí en la choza. Y les voy a mostrar lo que ya he cortado. O sea, lo que he cortado, la chotilla y todo eso. A ver, aquí está. En esta bolsa. Ahí está dentro metido. Ahí se ve perfectamente. Ahí está amigos, como ustedes pueden ver. Le voy a sacarle. Ahí está. A ver, ahí. Así es amigos, así. Sí, es el achotillo. Ay, no voy a abrir, carajo. Ahí está. Así es el achotillo amigos. Aunque en el anterior video también les mostré. Sí, es. Sí, es. Parece un errizo de mar. Y como andaba mostrando aquí esta, amigos, la pepa. Bueno, así como en el anterior video les voy a abrir una para chupar. Ya que eso se chupa. Así que vamos a proceder a abrir. Para abrir tenemos que ir aplastando en la mitad. O sea, con el dedo o con la uña. Si tienes uña, mucho mejor. Así que vamos a ir aplastando. Y una vez aplastado vamos a abrir. Bueno, yo lo voy a abrir aquí presionando en mi rodilla. Ya que la otra mano tengo ocupado con el celular que está grabando. Así vamos a hacer así. Lo presionamos. Esto es lamentable. Miren amigos. Se me cayó la pepa. No. Ya no sirve. Se fue a la M. Mierda. Ahora vamos a abrir otro. Ya me... Ya... Ay, me quedé con las ganas, amigos. Así vamos a abrir bien esto. Creo que hice algo mal. Utilicé mucha fuerza, creo. Así a ver. Vamos a ir... Eso... Ahora sí. Ahora y salió bien, amigos. Como ustedes pueden ver, así es la pepa, amigos. Es blanco. Se chupa. Si es, amigos. Así es, amigos. Esta, como ustedes pueden ver aquí. De aquí se chupa. Se chupa. Le vamos a sacar de aquí. Ah. Le sacamos. Y queda la pez blanca. Y esto se chupa. La verdad, como os dije. De aquí es dulce. Dulce. Es un poco ácido. Y eso. Y eso, amigos. Y amigos. Así es. Así que ahorita lo voy a chupar todito. Disculpe, amigos. Que estoy sacando la pepa. Y a medida que van... Que se va chupando. Va quedando así. Va quedando la semilla. Que es la que está acá adentro. Y lo que se chupa. Como dije. Es alrededor nomás. Y eso, amigos. Ya. Una vez chupado. Se bota. O tú lo puedes sembrar. Poniendo en una funda con tierra. Y bueno. Aquí está, amigos. Le voy a mostrar ahora la cáscara. Como es la cáscara. Esta cáscara tiene ahí unos pelitos. Sería. Como ustedes pueden ver. Por eso yo lo llamo. Un erizo. Porque un erizo. Tiene así como esas cosas. Tiene así unos pelitos medio raros. Y adentro está así blanco, amigos. Es donde contiene la pepa para chupar. Y eso. Y bueno, amigos. Ahora sí. Hasta aquí llega este video. Ya saben. Aunque era un poco corto. Espero que les haya gustado, amigos. Ya saben. Dejen su like. Vamos a llegar por lo menos a los 15 likes. Esperemos, amigos. Y también. Ya saben. Comenta. Quiero ver sus comentarios ahí. Y también no olvides compartir este video. Y suscribirte al canal. Y dicho esto. Yo me despido de aquí. Nos vemos en la próxima. Los quiero mucho. Ya saben. Sígueme en mis redes sociales. Eso me faltó decir. Así que. Adiós, amigos. Nos vemos en la próxima. Bye.